¡Cartito! 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 ¡No, no! ¡Cartito! 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 ¿Qué dice carrito? ¡Cartito! ¡Cartito! Sí, porque me veo no hay animaciones. Bueno, esta, bueno, ya está, somos muchos, nos vamos a volver todos y hoy se llama Péguenle a los padrinos, a los tíos, a los primos todos. A Horacio, a Horacio, a Horacio. A Horacio, vengan acá, Péguenle a Horacio. No sé, ahí tengo una hija de esto acá. ¡Nico! Bueno, muy bien, presten mucha atención, ¿qué tengo en el medio de primera? Sí, ya sé, no lo arreglamos. Si lo arregló, no podemos usar todo lo mismo. Pero en ese agujero, justamente, me lo estoy mirando mucho, cariño. Tiene que ir mamá, papá y el nene. Con esa cola en el vino. Con la fila del vino. No, no, no voy arriba. Con el vino, a barra. A barra, a barra, a barra, a barra. Tiene que quedar ahí. No, ya se van a regar a un lado en el medio. Yo no lo puedo pasar por el agujero. A vosotros sí, no lo pasamos, vamos, vamos. Vaya a barra. ¿Vaya a barra? 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 ¡No! ¡No! ¿Querés seguir con el boda? ¡No! 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 ¡Hacemos muchas bolas, muchas bolas! ¡Va a tirar las bolas! ¡Con el tiempo que ha venido! ¡Listo! ¡Preparados! ¡Y empezamos otro tiempo! ¡Dale! ¡No! 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 ¡No!